Hola, ¿qué tal? Como cada martes me da muchísimo gusto saludarlos y aprovecho también, como cada martes, para saludar a nuestros amigos y amigas del staff de nuestro día. A nombre de Lea y mío en particular, les enviamos un cariñoso abrazo y deseando que se encuentren perfectamente. Hoy quiero hablarles de un tema sumamente interesante que a mí me fascina y que me tiene muy entusiasmado. ¿Sabían ustedes que es posible que visiten nuestro hermano y vecino planeta Marte, aunque sea mandando su nombre? Es posible enviar nuestros nombres a Marte a través de la misión espacial que está por llegar y las siguientes. Les platico desde el principio. La NASA ha creado, entre muchas de las misiones que ha llevado a cabo, la misión conocida como Mars 2020 Perseverance Rover. Esta misión colocará un nuevo explorador espacial, un rover, un Mars rover, un robot que va a ir explorando el planeta en búsqueda de señales de vida, tanto microscópica como cualquier tipo de manifestación de vida presente o pasada en el planeta. Perforará el suelo marciano y tomará muestras tanto del suelo como del aire en búsqueda de partículas o de señales de vida. Pero además, como parte de esta misión, lleva los nombres de los habitantes de este planeta Tierra que queremos tener una cierta presencia en Marte. Es una forma virtual muy simple, si ustedes quieren, de visitar otro mundo. Pero nuestros nombres estarán ahí. Tanto Lea como yo, ya estamos camino a Marte. Esta misión llegará el 18 de febrero. Finalmente, después de un viaje muy extenso, la misión tarda un año, la nave y tarda en llegar, un poquito, alrededor de un año, en llegar a la superficie marciana. Y desde el año pasado, desde 2020, tuvimos la oportunidad de registrar nuestros nombres para acompañar esta nave. Es posible hacerlo ahora para las siguientes misiones. La próxima misión está programada para el año 2026, pero ya se pueden registrar en la página de la misión Perseverance de la NASA. Aquí abajo van a poder ver el enlace para que se registren y aprovechen y compartan con sus amigos y con el resto de la humanidad este entusiasmo y que nuestros nombres puedan estar viajando a otro mundo. Además de que no es solamente que vaya a nuestro nombre, es una forma de apoyar el avance tecnológico, la exploración de otros mundos y ser pioneros también, aunque sea con nuestro nombre, en tener presencia en otro planeta. Esta es una fabulosa oportunidad para que, al igual que Lea y su amigo y servidor, tengan este pase de abordar para viajar a otro mundo. Es mucho, muy emocionante que podemos tener presencia en Marte, aunque sea con nuestro nombre. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Sisma Social Media y envíen su nombre también, regístrense, registren a sus amigos, familiares, mascotas, a quien quieran que tenga presencia en este hermosísimo nuevo mundo, que es el planeta Marte. Y, sobre todo, no olvidemos cuidar nuestro planeta. Y los invito a que sigan disfrutando de su programa favorito, Nuestro Día. ¡Gracias!